Plaza Podcast. Historias que cuentan. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Beus FC, este programa semanal que podéis escuchar a través de Plaza Podcast, ya lo sabéis, a través también de cualquiera de las plataformas de podcasting del mundo mundial como son Apple Podcast, Google Podcast, iVox y Spotify. Deberíais suscribiros a cualquiera de ellas. Si no lo habéis hecho todavía, porque esto nos ayuda mogollón a seguir creciendo, también ponernos cinco estrellas, buenas valoraciones, siempre ayuda y, cómo no, comentarios respecto a los protagonistas, lo que os han parecido las entrevistas, anécdotas que os hayan hecho gracia, cualquier cosa nos ayuda, como siempre, a consolidar este proyecto sobre cultura de club. Hoy nos hemos venido a una sala que está chulísima, en el Hotel NH Collection, aquí en el centro de Valencia, en la calle Colón, porque no os lo vais a creer, amigas y amigos, hemos llegado al programa 200. Después de unos inicios, yo quiero decir, siempre lo digo y lo repito, bastante casuales, porque este proyecto no iba a ser algo que perdurase en el tiempo, estamos aquí en el episodio 200, casi cinco años después, y buscando protagonista, y mira que lo hemos intentado, y no habíamos tenido suerte hasta ahora, no podía ser otro que David Albelda. Hola David, muy buenas. Muy buenas. 200 programas y, oye, encantado de que seas tú el protagonista, ¿eh? Son muchos programas, ¿eh? Has tenido que trabajar mucho, ¿eh? Trabajar mucho y perseguirte mucho también. Sí, bueno. Desde el principio, yo creo que ha sido, seguramente, uno de los que más ha pedido la gente, desde que inauguramos este proyecto, que hablaba un poco de la historia del club y demás, y a todo el mundo, cuando me decían y me daban comentarios en el grupo de Telegram, también decían, ¿y Albelda cuándo va a ser? Y yo digo, cuando él quiera. Cuando él quiera. Bueno, mira, cuando estás jugando o estás jugando, y cuando te lo dejas porque te quieres alejar un poquito, y la verdad es que, no sé, creo que me lo comentaste para el 100, fíjate tú, creo que me dijiste hace tiempo para el 100. Imagínate si cuesta. Y yo te tiraría una pata para adelante y diría, bueno, ya. Seguro, seguro. Claro. Pues mira, Martín Queralt, fue el... Juan Martín Queralt el protagonista del episodio 100, tú del episodio 200, y voy a aprovechar para hablar primero de una efeméride. Estamos en 2023, hace nada menos que 10 años de la retirada. Sí, sí. Y yo me acuerdo perfectamente del día aquel, que fue un lunes por la tarde, que llegaste a Paterna, imaginábamos lo que podía pasar, nadie esperaba que fuera una reunión tan breve, porque me acuerdo que entraste y saliste, a los 20, 25 minutos entraste y saliste y te dijeron, David, nada. Sí, sí. Y ahí acabó todo. Y 10 años han pasado ya. Sí, ya han pasado 10 años. Bueno, la reunión fue breve porque toda... Tal pescado vendido, ¿no? Toda Valencia ya lo sabía, ¿no? De hecho, yo ya lo sabía a través de vosotros, ¿no? En este caso de la prensa. Tú sabes que aquí, pues, desgraciadamente no siempre las cosas funcionan bien. Entonces, pues, al final fui a la reunión por ser cortés, ¿no? Sí. Y claro, fue breve porque una vez entras allí ya es... Bueno, ya sé lo que me vais a decir, o sea, no hace falta que alergue. Estaba Braulio, Amadeo y Yukis, ¿no? Que son los tres que empezaron, digamos, esa primera fase con Salvo. Braulio, director deportivo, Amadeo, Salvo, presidente y Yukis de entrenador. Ese momento que muchas veces no te lo esperas porque mira que los meses previos habías hablado sobre el final y, sin embargo, habías acabado bien la temporada. Habías jugado bastante, con mucha continuidad, incluso hasta el último partido. Sí, lo que pasa que por volver a 10 años atrás también era una situación ya social, otra vez muy rara, muy liada. Con la salida unos meses antes, o no sé cuánto tiempo desde Llorente. Después está también Vicente Andreu, creo que fue presidente. Sí, dos meses, los últimos dos meses fue presidente. Que a mí me llegaron a decir, vamos a renovar, vamos a esperar a lo que venga y que decidan, que si no, que renuevas y después te quedas aquí y el que llega no, no. Claro. Entonces, pues bueno, así fue, ¿no? También es verdad que había una parte de mí que ya tocaba a despedida, ¿no? Porque la sensación de que me lo pedía a la cabeza. Sí, ese año, insisto, este libro que tenemos aquí delante, Albelda, la dios del eterno capitán, obra de tu amigo Conrado Valle, me contaba, mientras me lo leía estos días, que tuvo que cambiar el final, evidentemente, porque estaba programado para una fecha y de repente se produce el tema de tu despedida y bueno, hubo que añadir ahí a última hora y de hecho quedó fenomenal. Salió el libro a los pocos días de tu salida. Y en el libro, leyéndolo, me llama mucho la atención, ahora que te veo tanto por Instagram con la bicicleta, haber leído un poco tus orígenes y tus inicios y haber visto que la vida es un círculo, ¿no? Que empezaste con la bicicleta cuando eras un chiquillo, porque te molaba mucho y porque tu padre estaba involucrado en eso, porque tu tío era ciclista también, en el Kelme, ¿no? Sí, Kelme y Teca. Kelme y Teca. Estaba tu tío Paco, Albelda y Vicente Velda. Y Vicente Velda, sí. Que era un poco la coña de aquellos años, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, realmente los inicios fueron así. O sea, mi padre intentó que tanto mi hermano como yo nos siguiéramos un poco rastro a la familia con el ciclismo, pero no sé, era más fácil coger un balón y viviendo en Pobla Llarga era la típica educación de salir del colegio y juntarse con los amigos en la propia calle a jugar al fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que lo tuve un poco más fácil porque al tener un hermano mayor que jugaba, pues de ir detrás de él y verlo, pues te enganchas a eso, ¿no? Siempre es más fácil jugar al fútbol que, no sé, hacerte ciclista, ¿no? Con tan pequeño, coger una bici... Claro. Pero tú ayudabas, ¿no? Estabas ahí con los bidones de agua y... Sí, sí, porque lo vivíamos en la familia, ¿no? Lo vivíamos en la familia y eso nos gustaba, es verdad que nos gustaba. De hecho, pues cuando tenías vacaciones de Navidad y cosas así, pues aprovechabas para coger la bicicleta, para mantenerte en forma en verano, pero no es lo mismo practicarlo por hobby que el día a día, ¿no? Además, yo creo que el día a día del ciclismo es muy sacrificado. Lo haces ahora como amateur y ya lo notas, ¿no? Cuando haces alguna rodadita larga... Claro, pero nosotros paramos a almorzar y si estás cansado, pues bajas el ritmo y cuando tienes que entrenar a un nivel alto es sacrificado. Oye, ¿la gente se sigue equivocando cuando habla de David Albelda de Alcira o ya el tema de la Pobla Llarga ha sido para toda la vida? Bueno, es que aquí la explicación es, a ver, yo el tema de Alcira, claro, todos los que somos de Pobla Llarga nacíamos en Alcira, que es donde estaba el hospital, ¿no? Pero bueno, evidentemente no le doy importancia a que en el DNI ponga Alcira. Alcira dicen, ¿de dónde eres? De Pobla Llarga. Yo creo que todo el mundo más o menos lo sabe, ¿no? Mi madre me decía, oye, ¿alguna vez podrías decir San Juan de Novas, que es el pueblo de al lado pegado a Pobla, que son 500 habitantes, que ya es de allí, ¿no? Claro. Y yo le digo, bueno, ya, pero al final tampoco me puedo repartir mucho. Bueno, a tus padres, por cierto, el programa de hoy también va dedicado a ellos y a todo lo que han hecho. Yo creo que ha sido importante también recalcar la figura de tus padres, de Pepe, de Vicenta, de tu hermano también, y de los esfuerzos que hicieron cuando erís pequeños, porque para poder jugar os tenían que llevar. Porque allí en la escuela del pueblo, creo que cuando tenía 7-8 años, cerró porque no había niños. Sí, sí, sí. Sí, a ver, pues yo creo que es algo que seguramente a día de hoy pase en los pueblos, ¿no? La Pobla Llarga es una población de unos cerca de 5.000, no llega, ¿vale? Entonces, hacer una escuela de fútbol y mantenerla es difícil, sobre todo por el tener niños, ¿no? Dímelo a mí, que yo sé bastante de eso. Claro, si haces pagar mucho dinero gente que no puede, si por las familias, en general, familia humilde, gente muy trabajadora, es complicado, ¿no? Entonces, yo estuve allí, y bueno, si queréis ver que tengo la suerte que mi padre era de los padres que sí que seguía a los niños y que no le importaba hacer los viajes para llevar a más niños, ¿no? Porque en los pueblos también había el problema de decir, la involucración en un equipo de fútbol de 9, 10, 11 años, al final eran dos padres, tres padres. ¿Qué iba a decir? En plan, dos coches llenos hasta arriba, ¿no? Sí, hasta arriba. Niños asomando la cabeza. Sí, sí, yo recuerdo, mi padre tenía un Renault 12 ranchera, y recuerdo una vez ir de Pobla Yalga a Rafael Góraff, que era, nada, tres kilómetros, 12 o 13 enanos. Sí, sí, es que era la única manera. Autobús del cole, ¿no? Si no, no podía ser, ¿no? Pero bueno, es verdad que eran otros tiempos diferentes, donde los padres, madres, me refiero a familias, no seguían tanto a sus hijos. Muchas veces allí en el pueblo era como, lo dejo y ya me lo devuelves. Ya me lo devuelves, y además podías, como los pueblos son tan cerrados y cercanos, te conoce todo el mundo, vas andando a todas partes, y no hay ningún tipo de problema. Algo que, por ejemplo, aquí en Valencia capital, tú lo has visto con los años, eso es imposible, es inaudito. Sí, sí, aquí tienes que estar, ¿no? Porque las distancias también son mucho más largas, entonces... Pero allí en los pueblos el funcionamiento era muy diferente. Dentro de la historia de David Albelda, una de las cosas que os van a flipar más, que vamos a hablar ya mismo, es que él no siempre fue medio centro, sino que él de pequeño era delantero, y encima se te caían los goles de los bolsillos. Bueno, es que ha cambiado mucho el fútbol respecto. Ahora, tú piensas que estamos hablando de una época que ni los campos, ni las instalaciones, ni nada, era igual, ¿no? Estamos hablando que ni siquiera existía el fútbol 8, estamos hablando que era todo fútbol 11, ¿no? Yo recuerdo que nos poníamos a jugar al fútbol 11 y parecían los dibujos esos de Ben Jollinger, ¿no? Sí, el campo lo sacaba. Cuando estabas en un área para llegar a la otra... Pero bueno, sí, entonces, el tema táctico a nivel de nanos tampoco estaba muy trabajado, ¿no? La pelota y correr detrás. Claro, la pelota y correr detrás. Sí, bueno, los defensas pues un poco más parados, pero difícil aprendizaje en aquella época, ¿no?, respecto a lo que hoy se trabaja. Y sí, sí, bueno, jugaba delantero, de hecho era más bien pequeñito, más que alto, ¿no? Y en función de lo que el cuerpo en ese momento me daba, quiero decirte, la evolución física es importante en el desarrollo también de las posiciones del fútbol, ¿no? O sea, hay muchos niños que empiezan en una posición y según la evolución física pues les toca cambiarlos. Eso lo verás con tus hijos ahora, ¿no? Sí, sí, ¿no? En las escuelas además de alto nivel, incluso en nanos pequeños, como son los dos que tengo yo, intentan en el fútbol 8 que jueguen en diferentes posiciones, ¿no? Porque es difícil desde tan pequeños decir, ese va a ser delantero, el otro va a ser medio centro, ¿no? En el caso del David Abel, la joven, hay un momento, como hemos hablado antes, que cierra la escuela de La Pobla y inmediatamente tienes que irte a otro sitio a jugar. Y es ahí cuando entra una figura importante como es la de Paco Monerri, la gente de la Unión Deportiva del Cira, en una época en la que estaba arriba del todo, era un club con una solera y un primer equipo espectacular. Y ahí es cuando, ya no solo tu padre o incluso con tu madre acompañando, sino incluso camioneros, te llevaba allí a entrenar que pudiera, ¿no? O sea, te subías donde pudieras, ir y venir todos los días. Sí, bueno, mira, al desaparecer la escuela de allí del pueblo, en la Alcira que era la escuela referencia de toda la zona, ¿no? Bueno, pues nos fuimos para allá, pues unos cuatro o cinco niños de Puebla Llarga. Paco Monerri nos conocía porque nos enfrentábamos mucho en lo que era la liga. Sí, estaba un poco harto de ti. Sí, sí, porque de vez en cuando ellos eran los mejores, pero de vez en cuando les tocábamos el morro, ¿no? Y sí, nos fuimos para allá y entre, bueno, pues lo pudimos ir soportando entre tres, cuatro familias el poder ir para allá. Y muchas veces, pues con una edad a lo mejor, yo me fui con unos doce años más o menos, de doce a quince años, unos tres, cuatro años, pues coger el tren e ir en tren y ya empezar un poco a labrarte a veces de manera individual, ¿no? Porque estar en el pueblo es muy cómodo, pero claro, tener que desplazarte a Alcira, en este caso está a unos diez kilómetros, pues no siempre los padres podían, ¿no? Entonces, como éramos cuatro o cinco, pues bueno, cogeamos el tren y íbamos. Seis convoy, ¿no? Sí. Ahora ya todos en convoy. Tú como delantero, eres curioso, con los años se te colgó fama de jugador duro que repartía, pero en aquella época era más bien al revés. Tú cobrabas todos los partidos, ¿no? Así te repartían, pero bien. Delantero, delantero... Bueno, es que claro, el nivel, a ver, al fútbol cuando tú juegas a un nivel que igual estás un puntito por encima, pues escaparas mucho la pelota, tal, y yo creo que son cosas normales, ¿no? Ya te digo, es que era todo, todo fue en función de la evolución del físico y también desde la llegada, porque incluso yo llegando a la escuela de Valencia, actuaba de... no era el 6-6 delante de la defensa, seguía metiendo goles incluso en época de juveniles. Pero poco a poco me fui readaptando un poco a la situación del fútbol que iba viendo y acabé, pues eso, de 6, ¿no? Ah, de 6, claro que sí. Y esa es la época en la que Vicente del Bosque, que sabes que tiene una relación muy grande con el Cotif, desde hace muchos años, con Eliseo y con todo el mundo, te había visto, y es una situación curiosa, además se cuenta en el libro también, que en ese año del... En la temporada 91-92 estás en la Alcira, lo estás haciendo bien, hay gente del Madrid pendiente de ti, y precisamente Paco Moner y toda la gente de Vicente Dolls también dicen, para que se lo lleve el Madrid, tiene que ser el Valencia el que lo firme, y hacen ahí una gestión rápida, llaman a tus padres y te firman Valencia en 1992. Bueno, es que, claro, esto tiene difícil explicación, ¿no? A nosotros para que se nos viera, aunque hoy en día hablas de Puebla Llarga o Alcira está al lado de Valencia, y piensas en la estructura que tiene el Valencia de captación, y dices, bueno, ¿y cómo puede ser que tardaran tanto? Era muy difícil en aquella época, empezando por las carreteras, que no eran las mismas, empezando por la estructura del Valencia, que era nada, una estructura muy chiquitita de captación, o sea, era difícil, ¿no? Hablaban mucho exfutbolista, estaba, por ejemplo, Vicente Guilloto viendo por ahí jugadores, Vasiego, que estaba viendo jugadores, Rielo viendo jugadores por su zona. Era quien podía colaborar, ¿no? Era boca oreja, informes no había. Claro, claro. Entonces, yo vine al Valencia sobre todo porque el Alcira me permitió ir a la Selección Valenciana Sub-15. Sí. Que entonces solo estaba Sub-15 y Sub-17, ¿no? Entonces, fui a la Selección Valenciana Sub-15, entre otras cosas, porque solo se permitían, creo que eran tres de un mismo club, o si no, a lo mejor se hubieran llevado a todo el Valencia, ¿no? A todo el Valencia, claro. Y en eso que fuimos a la Selección Valenciana Sub-15, con la cual, por ejemplo, estaba Farinós, ¿no? Bueno, la cuestión, que acabamos siendo campeones de España ese año Sub-15 contra la madrileña. Y claro, eso fue la plataforma, y era la plataforma para el Valencia y para los clubes grandes, de ver a qué jugadores fichar para su escuela, ¿no? Y eso es lo que hizo que a nosotros nos vieran y dijeran, este, que se venga, ¿no? Un mítico como Juan Mercé, ¿no? Claro, claro. Y también es ahí donde te vieron, pues eso, gente, pues claro, al jugar contra la madrileña, pues gente del Madrid, gente tal, sí, te veían, pero es verdad que a mí me dijeron, oye, ¿tú quieres ir tal y cual, no sé qué? Pero claro, yo no pensaba en que el Real Madrid era un gran club o el Valencia, yo pensaba en la cercanía, porque cuando te crías así a nivel de pueblo y en calle, pensar que con 12, 13 años, en aquella época, irte a vivir a Madrid solo, como que no lo veía. Es que es un, yo creo, un paso muy arriesgado con esas edades. Ahora lo vemos como muy normal. Sí, sí, ahora es muy normal. Pero hace 30 años era una cosa extraordinaria también, y por eso, por facilidad, proximidad y también por sentimiento, vamos a decirlo claro, porque tú, siempre que podías, te ponías una camiseta del Valencia para jugar, de la peña que teníais allí y tal. Sí, la peña Rivera Alta, Alcira, sí, sí. Correcto, que teníais el escudo y jugabais de blanco y eso era algo que te gustaba. Acabas aterrizando en el Valencia, lo hemos hablado, con una apuesta arriesgada, ¿no? Porque en aquella época, el Alcira, además, tu padre cuenta que él no sabía nada de temas contractuales, pero el Alcira metió cláusulas en plan, cuando jueguen primera, cuando jueguen no sé dónde. Y el Alcira estuvo rascando muchos años de ahí. Bueno, pero yo creo que eso, aparte de que está muy bien, es algo normal, ¿no? Claro, Don Bosco con Soldado ha hecho lo mismo también. Claro, claro, al final dices, mira, a lo mejor no te pagan nada porque estamos hablando de niños, pero oye, en función de... 300 euros. Claro, pero en función de cómo vaya subiendo, oye, a mí me parece algo muy correcto y creo que bien hecho. Pues llegas al Valencia, empiezas a jugar el juvenil C con chavales que eran dos años mayores que tú, la mayoría, y empiezas a llamar la atención de la gente. Y ahí entra el primero de nuestros invitados, porque hemos tenido también gente que ha querido tener un recuerdo para ti y vamos a ver qué recuerdo tiene de ti, Javier Subirats. Tuve la suerte de entrenar a David Aldelda en el juvenil sub-17, su primer equipo cuando vino a Valencia. Después también la suerte de entrenarle en el Villarreal y después de tenerlo como un gran jugador que ha sido en el Valencia Club de Fútbol. Destacaría de él su valencianismo y desde luego su entrega y lo mal que le sabía perder partidos. Era algo que ha sido a lo largo de toda su trayectoria, ha sido un ganador nato y efectivamente siempre quería ganar. Y una anécdota también que a veces puede comentar él es que a veces como director deportivo intentaba buscar a algún jugador para cuando se lesionara o para cuando tuviera una mala racha, pero nada, gracias a Dios, ni se lesionaba nunca, ni había mala racha y siempre ha jugado a un gran nivel. Un abrazo para David y para sus padres y su hermano, que los conozco, y enhorabuena por toda tu trayectoria. Es el comentario de una persona que te entrenó cuando estaba recién llegado, que fue importante creo también a nivel posicional, de enseñanza y tal, subí todos los técnicos que en aquella época ayudaron un poco a forjarte. Bueno, a ver, Javi fue muy importante, fue mi primer entrenador en el Valencia, en mi primer año. Y tiene una cosa, llegas a Valencia y se pasa fatal, y te voy a explicar. Claro, tú llegas allí y claro, te firmas un contratito que te ata con el Valencia, no de cobrar dinero, sino de la ficha, de vinculación. Y claro, yo llego a Valencia mi primer año, 15 años, y dice, madre mía, y empezamos la pretemporada y era Subi el entrenador. Y allí había, te diría, 50 nanos, ¿no? Y cuando acababa el entrenamiento, Subi decía, este, 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 pasar a hablar con Enguidanos, que era el director de la... Yo veía que al día siguiente no volvían. Y yo pensaba, estarán a prueba, porque esto es como aquel, ¿no? Que ha firmado, pero claro, cuando se iban reduciendo el número de jugadores, yo veía que en esa lista había gente que ya habías conocido y tal, y tenían contrato recién firmado. Sí. Y también veías que no volvían y digo, ostras. Aquí hay... Que me puede tocar a mí. Los juegos del hambre, esto, ¿eh? Claro, con lo cual, después de cada entrenamiento, estabas ahí, ¿no? Porque pensabas... Antiguamente, en un pueblo, ¿no? Firmar por el Valencia era como si ya hubieras jugado en primera. Hombre, la estrella del pueblo, tal cual. Entonces, claro, yo pensaba, digo, madre mía, allí todo el mundo sabe que me he venido aquí, como dure dos semanas y me manden para casa, dirán, sí que ha acabado este pronto la... Y bueno, y así, recuerdo, eran, te digo, se pasaba mal, ¿eh? Al acabar cada entrenamiento, eran situaciones complicadas y de digerir, ese minutito que daba el listado, cuidado. Cuando llegaba con la libreta ahí empezaba a... Ah, bueno, y fue muy importante, sobre todo, mira, es que él estuvo en dos años muy importantes para mí y apostó mucho por mí. Fue ese primer año aquí en Valencia y después fue en Villarreal. Cuando él se va a Villarreal a segunda A, que el Villarreal, evidentemente, no era el club que es ahora, ¿no? Era un club, digamos, que peleaba entre segunda B, segunda A, más o menos, ¿no? Si estaba en segunda A... No, el ascenso histórico, tú estás en esa temporada, claro. Era un club que si estaba en segunda A, peleaba para bajar. Lo del ascenso ya fue después con la entrada de Fernando, ¿no? Eso es. Pero ese primer año que yo estuve en Villarreal... El del convenio, ¿no? Claro, era un convenio. Entre Villarreal y Valencia. Y yo era muy joven y, claro, un chico tan joven, yo solo había jugado Valencia primer año ahí de juvenil, sub-19 el siguiente año, me estalla y con 18 años apenas, sub-y me lleva a Villarreal para jugar en segunda A. Sí. ¿No? Entonces, uff, son dos años buenos, sobre todo porque irte a segunda A y jugarlo todo, aunque después, desgraciadamente, no íbamos bien y él lo cesaron. Sí. Pero yo ya había cogido la dinámica y la competitividad de segunda A, ¿no? Y, claro, son dos años que para mí han sido, evidentemente, importantes. El de la llegada a Valencia y el de tocar un poco el fútbol profesional, ¿no? Porque ahí es cuando tú te defines también futbolísticamente. Ya olvidamos un poco el tema de la delantera. Te pusieron como interior derecho, creo, en aquel primer año en el juvenil. Pero empiezan poco a poco a retrasarte más esa posición en el centro del campo. Y te preguntaba, precisamente, por el aprendizaje táctico en esos momentos. Porque todas las personas con las que he hablado y con las que hemos podido charlar destacan de ti la colocación. Evidentemente, el físico, con 18 años estás hecho un toro, como todo el mundo sabe. Pero que fuiste aprendiendo a colocar, a anticipar. Y que eso te lo dieron justo esos años también de formación. Y decir, vale, esta es mi labor, voy a intentar hacer las cosas bien. Sí, era una adaptación cada año al sistema. Porque el tema táctico no se trabajaba tanto como ahora, ¿no? Un poco tenías que poner de tu parte para ir amoldándote a lo que necesitaba cada entrenador, cada equipo. Y recuerdo, por ejemplo, con Subi empezar jugando a lo mejor con tres medios centros. Algo como jugar ahora al Valencia, ¿no? Con dos un poquito más adelantados. Que incluso una de esas dos posiciones muchas veces sí que la ocupaba yo. Incluso como tenías fuerza física para llegar por banda, para centrar. Bien, podía cumplir ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que después todo se fue moviendo hacia el doble pivote. No en el Valencia, en general. No, en general. En general, jugaba con cuatro en medio. Claro, y ahí, tal y como yo iba subiendo, ahí sí que ya subí. El paso donde ya más me vine a esa posición fue en el Mestalla. El único año que estuve en el Mestalla. Ahí es donde sí que me vine más a jugar ya de seis, más o menos, ¿no? En el tránsito un poco entre clubes, como decíamos, hay un acuerdo, una colaboración entre Paco Roch, el Valencia, en este caso, y el Villarreal. Hay una frase muy bonita que es cuando llegan tus padres a Villarreal, cuando te firman, y hablan directamente con José Manuel Llaneza. Y les dice algo así como, tranquilos, que aquí le vamos a cuidar. Sí, sí. Y nos vamos a hacer cargo de él. Porque eso ya era diferente. Eso sí que era ya salir de casa para ti. Sí, eso era salir de casa. De hecho, yo, claro, es la primera vez que sí que me voy a vivir solo, ¿no? Allí, aunque bajaba bastante al pueblo, pero al final sí que ya pasaba muchos días solo. Pero yo estuve muy a gusto en Villarreal. Yo encontré allí, era un club muy familiar, ¿no? Y además Llaneza, que era el que estaba allí en plenos poderes, porque aún no había aterrizado Fernando para comprar el Villarreal, ¿no? Estaba a Fondemora de presidente. Correcto. Entonces, también tuve una suerte muy grande de juntarme allí con los Roberto, Pepe Serer, ese convenio con el Valencia, que aparte fue angulo. Sí. Todo eso me ayudó mucho. Llegar allí a tener mucha gente conocida, ¿no? Llegar allí y Llaneza tan cercano, Roberto decirte, cualquier cosa que necesites, tranquilo. Porque claro, yo tenía 18 y él creo que tenía 36 y claro, es que me doblaba la edad, ¿no? Era tu padre. Creo que estaba más o menos por ahí la cosa. Pero sí, el sitio, el entorno... Era pintoresco, ¿eh? Porque para entrenar, para cambiaros, para instalación, nos cambiabas en una caseta allí en... No, no teníamos campos de entrenamiento, íbamos por ahí moviéndonos, igual nos tocaba... Sí, ¿sabes? Sí, alguna vez, ¿no? Habes sí, alguna vez. Una fábrica que hay allí en mitad de la autopista, Bando Paso, ahora que vengo de viaje y la veo, digo, madre mía. Y ahí había un campo, pero era un campo como si fuera una piedra, ¿no? Entrenaba ahí también. Sí, recuerdo que eso era complicado, ¿no? Era complicado, pero... Es que en aquella época no le dabas importancia, no yo, ¿eh? En general. No, todos. Todos, ¿no? No le dabas importancia. Oye, ¿qué es? Estas son las condiciones. Nos acoplamos a estas condiciones y vamos para adelante, ¿no? Esta persona de la que acabas de hablar es un mensaje un poco más largo, pero claro, teniendo en cuenta que hace muy poquito tuvimos un susto con él, yo creo que vale la pena escucharle. ¿Qué voy a decir de David? Que no sabíeu. Pues que ha sido un referent en el Valencia, un de los mejores choos que han pasado por el club, criat así, fet así, y que toda la su trayectoria va a ser en el Valencia, salvo ese año y medio, dos años en Villarreal, en el cual, pues, van coincidir como compañeros y que guardé un recuerdo imborrable de él. Yo recuerdo cuando va a plegar, era un chaval, pues, bueno, un chaval jove, con mucha energía, con muchas ganas de triunfar. El seu somni era jugar en el Valencia, ser un jugador important, y así no va ser. Lo va aconseguir. La veritat és que tots vam sentir el seu interés, la seva determinació, diria jo, de ser jugador professional, se li veia en el camp, que era capaç d'abarcar, i sobretot un jugador molt solidari en el treball, y que después en el temps va millorar en l'aspecte táctil, en l'aspecte tècnic, eh, no era un jugador dolent en el Valencia, al contrario, va anar evolucionant. I això marca un poco lo que es la seva intel·ligència a nivell personal, no?, que era viu, era llest, sabia quan tenia que jugar, quan tenia que desplaçar o quan tenia que jugar en curt. Després, lògicament, em seguir tenint una relació molt sincera, sobretot molt sincera, en formes de pensar molt paregudes. De fet, viu a prop de casa, i això també m'alegra, i puc viure en ella en la bicicleta, i podem compartir moltes hores junts, no?, això és una de les coses que se mos queda del món del futbol, i això és bonic. De anècdotes, bueno, pues jo la que me quedaría es en la que un día vingué a casa, i no sabía si continuaba en el Villarral, jo li havia dit que la seva tabú al Villarral havia acabat, que ja no, que ja el que havia fet en el Villarral ja era suficient, i que tenia que pensar en ell, i que tenia que tornar al Valencia, a més ell estava asseguit en el Valencia, però, claro, ell, el tema d'entrar al Valencia, pues bueno, había uns centrocampistes de gran nivell, lògicament, pues claro, un chaval tan jove, pues necesitaria temps, i això és el que li vaig dir, els tres o quatre mesos, ara entraràs, estaràs un poc assustat, però els tres o quatre mesos seràs un mes, i jo estic convençut que es vas a llevar al puesto i vas a ser titular tu, i ho va aconseguir, i ho va fer, i això és la veritat, ell tenia dubtes, però jo no tenia ningun dubte en ell, tenia la capacitat, ho tenia tot, tenia físic, tècnicament havia millorat molt, i tàcticament havia evolucionat moltíssim, sabia quan tenia que anar, i quan no tenia que anar, quan tenia que esperar, i això era intel·ligència mental, o la tens o no la tens, i ell la tenia. Bueno, supon que passaré una bona estona, un bon matí, eh? Cuideu-se molt i una abraçada molt forta. Sí, sí, sí. Yo siempre digo lo mismo, para alguien que es un chaval como tú y que veía al València en Mestalla muchas veces y que tú eras fan absoluto de Robert, a ti te encantaba Robert, de repente plantarte ahí en vida real, tenerlo de compañero y que él te acogiera como te acogió y que pasen los años y sea amigo, personal, pueda salir con él a rodar y a charlar y tal. El fútbol te da mil cosas, pero yo creo que esas tienen que ser las mejores. Sí. Mira, yo es que cuando empecé, mi primera vez que pude económicamente permitirme el venir, que me pudo traer mi padre a ver el València, a mí me costaba 1.500 pesetas, ¿vale? Y era ya arriba del sector 28, antes de que estuviera en las últimas gradas, ¿no? Sí, sí, sí. Dónde estaban allí las banderas. Y ahí se pagaba, por la edad más joven, como una especie de media entrada, que no tenías asiento y te sentabas donde podías, ¿no? Y claro, yo vine, yo el Valencia que conocía y seguía, evidentemente era un Valencia muy valencianizado. Claro. Estamos hablando del Valencia este que bajó y subió, ¿no? De entreguerras, sí, correcto. Porque se alimentaba todo de gente de aquí, ¿no? Entonces yo, viéndolo y tal, pues al final buscabas gente de referentes y tal. Y claro, yo los duelos estos, por ejemplo, de Robert con Mitchell contra el Madrid y tal, pues, ostras, para mí era... Me ponía como una moto, ¿no? Entonces todo eso me gustaba, ¿no? Entonces Robert era, evidentemente, uno de mis referentes en el campo, ¿no? Y sí, es lo que dices tú, fíjate tú que eso estamos hablando, yo tenía unos 15 años cuando pude venir a conocer el Valencia y cuatro o cinco años después o tres años después estaba con Robert compartiendo. El banquito al lado, ¿no? Sí, 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 compartiendo cosas, ¿no? Y fue una época que fue todo muy rápido, la verdad. Yo me paro a pensar, ¿y tú? ¿Y cada este año qué pensabas? Es que no pensaba, es que era ponerla directa y hacer camino, ¿no? Haber hasta dónde se llegaba, ¿no? Y de repente es, ostras, estoy aquí tú, estoy... ¿no? Y así fue, así de rápido fue todo. De esa época también, uno de los detalles tuyos, que además yo creo que en el entorno dentro de Paterna se notaba mucho, era el tema de hablar valenciano. De hablar valenciano en la Chet, en Palop, en Robert... Sí, Camarasa, sí. Y a banda, yo sé que tú estás más cómodo de parlante en Valencià. Sí, sí. Las Tefes de Castellá, porque ni a muchos oyentes del Valencia de fuera, pero eso de hablar valenciano era también una seña muy de identidad porque muchas veces gente venía de fuera y no eran de Valencia a Valencia o de los pueblos y para vosotros, de Alcudia, de allí, Palop, tal, cuando estaba Boro por allí, cuando os juntabais cuatro o cinco, era como una forma también de recordar eso que decías tú, aquel Valencia de los ochenta, muy valencianizado, en los noventa, muchas veces cuando las cosas iban mal tendías siempre a volver a eso, ¿no? A la gente de aquí. Sí, bueno, es que claro, a ver, en la zona mía y normalmente yo creo que aún sigue pasando. Tú sabes que la gente más de los pueblos de fuera de la capital somos valenciano parlante, ¿no? Es verdad que a mí con el tiempo, a raíz de venir aquí a Valencia, de enfrentarte, por ejemplo, a ruedas de prensa, a mí siempre se me dio un poco raro, ¿no?, que me preguntaran en castellano y responder en valenciano, ¿no? Y a veces hay gente a mí, por las redes, que te decía, ¿eh, por qué no va en valenciano? Yo qué sé, al final hay medios nacionales también, ¿no? Y te habituas un poquito a hablar el castellano en este entorno, ¿no? Es evidente que si bajo al pueblo o ves eso, una persona que sabes que habla valenciano, pues directamente con Robert, por ejemplo, yo lo veo... Todos los días, prácticamente. Todos los días sí hablamos valenciano, vamos. Sí, eso me gusta mucho como enlace al regreso, porque hablaba Robert de esa anécdota, tú no sabías si volver del Villarreal, porque el Villarreal estaba contento contigo, estaba Yanez intentando ver si te quedabas o no, y es en esa charla que mantienes con Robert en su casa, cuando ya te decides, vuelves con Valdano, la temporada de Valdano, que te hace debutar en agosto del 97 en Holanda, si no recuerdo mal, contra un equipo alemán, que fueron un poco tus primeros minutos con el primer equipo de Valencia. Y para ti eso ya tendría que ser el gran momento, ¿no? Sí, sí, sí. El trofeo naranja también. Tú fíjate, el fútbol, lo curioso y las casualidades que tiene en la vida, porque uno en el fútbol no mide las decisiones. Correcto. Quiero decir, yo pues porque apareció Robert, pero claro, esto viene a raíz de que se estaba negociando una posible venta mía al Villarreal, ¿no? Porque era como la sensación del chico que sale de paterna, que lo ha hecho muy bien en Villarreal, que entonces era un club más modesto, que allí podía tener cabida, y para el Valencia, pues siempre un chico que sale de la cantera, o sea, tiene que haber alguien que diga, sí que lo veo. Que apueste, sí. Bueno, la cuestión es que se negoció, se llegó a negociar mi traspaso al Villarreal, y creo que por no llegar a un acuerdo, no entre clubs, porque entre clubs estaba Paco y Fernando, y ya estaba Fernando y era más fácil poder conseguir eso, un acuerdo de contrato, pues no, vamos, la cuestión es que no fui al Villarreal. Y entonces es lo típico, no vas y empiezas la pretemporada, ¿no? Correcto. Con Valdano, y veníamos ahí un grupo de gente joven, que habíamos venido del Mundial Sub-20 de Malasia, se fichó, por ejemplo, a Oliveira, que estaba en ese Mundial por Uruguay, se trajo a Gerard del Barça, estaba Fari, estaba yo, estaba Angulo, que habíamos... Fari no sé si vino por lesión, pero que nosotros habíamos ido por España a ese Mundial. Quiero decirte, nos juntamos una serie de jóvenes que entramos fuerte ahí. Yo recuerdo Valdano, ¿no?, allá en Holanda, porque, claro, tú te ponías a correr, pretemporadas típicas estas de correr, claro, nosotros teníamos motor, ¿no? Sí, con la área que teníais... Claro, cuando te alejabas un poco por el bosque, te decían, oye, nene, bajar un poquito, que nos vais a reventar, ¿no? Y recuerdo una conversación de Valdano con todos los jóvenes en esa... Y nos dijo, ¡eh! Que no os achante nadie, o sea... Vosotros corred. Vosotros... A quien le tenéis que demostrar es a mí. A todo lo que tengáis y no os preocupéis por nada más, ¿no? Y la verdad es que así fue. Entonces, nos quedamos todos en aquella plantilla, más o menos, y Valdano, me acuerdo, vino un día y me dijo, despreocupo, después ya de hacer unos partiditos, de debutar... Sí, sí, sí. Creo que... Contra el... Bochot al de Alemania. Sí, sí, sí. Creo que ganamos, ¿no? Ahí, creo que ganamos 0-2. Sí, 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 sí. Es una... Y creo que debuté, fíjate tú, de lateral derecho un ratito. Sustituyendo a Mendieta. Sí, sí, sí. Sí, señor, por la derecha. Por la derecha me suena algo de esto, ¿no? Y estaba rielo y al acabar me vino, porque como él era de Jati, vaya por la... Claro, claro, por eso digo que... Ve, chica, es mal beba, venga, ta, no sé qué, y muy bien, ¿no? Y claro, es un buen recuerdo y el recuerdo ya de quedarte, evidentemente... Bueno, esa pretemporada pude ganarme tener una ficha en esa... Sí, es tu contrato profesional de hace al poquito tiempo, porque tú lo tenías ya y a la semana de decirte que te quedabas es el trofeo naranja y pasa la lesión de rodilla que al principio tú pensabas que no era para tanto. Sí, sí, bueno, yo me quedo ahí y entonces era el naranja aquel que se celebraba una semana antes, más o menos, una semana antes de empezar la liga y sí, me sacó, creo que era el Palmeiras o Flamengo, ¿no? Sí, un brasileño, sí. Un equipo brasileño y faltando cinco o seis minutos noto ahí un gesto raro en la rodilla, en un cambio de dirección y como un clac. Y bueno, entra Candel, te ve y tal y hace una exploración dentro, me parece menisco tal y entonces tampoco había tanto doctor que operara con tanta facilidad. y nos cogimos un avión al día siguiente y nos fuimos a Madrid a que nos viera el doctor Guillem. Llegamos allí, no estaba, me cogió el doctor Herrador que era como su segundo y cuando me quitan el vendaje y todo eso y ve la roya bastante inflamada, ¿no? Entonces ya no le dio buena espina, sacó unas cinco jeringuillas de estas grandes y aparte iban con sangre con lo cual ya le indicaba que algo se había roto y dijo, bueno, no pasa nada, vamos a operar, si es menisco es menisco y si es otra cosa pues lo veremos, ¿no? Y así fue, yo recuerdo que me pincharon, me dormí y cuando me desperté vi así a Candel con la cabeza decirme un no, así un poco, ¿no? Y entonces ahí sí que fue un momento duro, ahí, bueno, me vine abajo en ese momento y decir, madre mía, yo qué esperaba en un mes y pico. Nada, una semana antes, había sido... En mi primer año en Prievisión con el Valencia y tal y ahora, y bueno, cambias el chip y dices, bueno, pues otra vez, ¿no? A pasarlo y a afrontarlo. Es que habría que verte con 20 años a ti que eras puro nervio sin poder moverte, por ejemplo, que era la primera vez que te había pasado estar con la pata chula y que te tuvieran que ayudar en casa. Bueno, es que además, antiguamente también, tú fíjate, antiguamente ante esa operación te escayolaban la pierna entera. Todo, todo, sí, hasta arriba. Ahora mismo te ponen la típica férula esta con los graditos que a los dos días estás yendo a paterna más o menos, ¿no? Y antiguamente era un mes en casa parado con una escayola de toda la pierna que cuando te la quitaban para limpiarte los puntos y la pierna había perdido toda la musculatura, ¿no? Con lo cual, la recuperación tardaba mucho más de lo que pasa ahora. Pasaste, pues eso, unos siete meses aproximadamente, llega marzo del año 98, evidentemente Valdano ya no estaba, estaba Ranieri y estaba Roberto Sassi, que era este preparador que tenía y que además os daba bastante caña en general y que te había visto a ti y te tenía como muy visto y le daba informes al míster diciendo este chaval que está recuperándose y que tú a lo mejor podías pensar que Ranieri no contaba contigo porque no había jugado, sí que te tenían en cuenta y por eso te hacen debutar tan relativamente rápido en Zaragoza. Sí, claro, lo has contado tú, es que a la tercera jornada sale Valdano por aquello de Santander de poner cuatro extranjeros y Marcelinho Carioca y tal, una aliada bastante buena. Sí, sí, sí. Entonces, claro, de hecho creo que fue también ahí la dimisión de... Al poco después, lo de Paco Roch fue con el Salamanca, una derrota 0-1 en casa, gol de Pauleta. Bueno, la cuestión es que sí, que llega un entrenador nuevo italiano que yo digo, madre mía, con todo el terreno que habíamos ganado, lo normal, que llega alguien de fuera es difícil que conozca a los chicos jóvenes que no han debutado. Entonces, pues, yo me centro en recuperarme muchas horas en paterna porque cuando alguien se lesiona está todo el día prácticamente, está muchas más horas que el que va a entrenar simplemente, ¿no? y hubo buen feeling con Sassi, además que era un currante nato, me vino bien su llegada porque le gustaba la bici. Sí. Y entonces salíamos, después de hacer el trabajo a la mañana, él acababa de entrenar, a mediodía nos cogemos la bici, bici de montaña, nos íbamos a Loronet, Náquina, lo subíamos, bajábamos. La serra, ¿no? Para arriba, para abajo. Y todo eso nos servía para fortalecer, en este caso, la rodilla, ¿no? Y así fueron pasando. Ahí tuve, además, dos apoyos muy importantes que fue Cámaras y Javi Navarro porque ellos también estaban con dos lesiones, ¿no? Entonces... Y Cámaras no estaba en situación fácil con Ranieri tampoco, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa que Cámar pues ya estaba también en sus últimos años, también tuvo mala suerte en un par de lesiones, lo del talón. Entonces, claro, ahí estábamos los tres recuperando, ¿no? Y claro, y fíjate tú que no sé cuántos años después pues seguimos con la historieta de la bici, ¿no? Por eso digo que son las cosas bonitas del fútbol también. Sí, sí, no, 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 claro. Entonces, fueron apoyos muy importantes para el día a día, ¿no? Para pasar ese trago de la lesión. Y cuando yo llevaba unos cinco meses, estaba corriendo alrededor del campo con el fisio, haciendo trabajo físico para ir cogiendo tal, y venía la parte final del entrenamiento y hacía falta uno para el partidito, ¿no? Y... Y... Y era un partido cortito de ocho, nueve minutos. Y Raneri le dijo al fisio, oye, no puedes, son poquito tal, que cómo... ¿Cómo lo ves? Hombre, con cuidado tal, venga va, que se ponga ahí detrás tranquilo de defensa y tal, por no ir a buscar a alguien del filial, ¿no? Porque era algo muy cortito. La cuestión es que me meto ahí a jugar y... Y... Y son siete, ocho minutos, juego tal, cuando acaba, pues Raneri ya empieza a preguntar y decir, ¿y este cuánto le queda? ¿Y cuánto tal? ¿Y cuánto tal? Y así fue y a la primera que más o menos ya estaba apto me lleva a Zaragoza el 15 de marzo del 98. Eran fallas. Sí, señor. Eran fallas y jugamos de azul, sí. Ganamos 0-2 y yo creo que salí pues unos 15 minutitos. Al final. Algo así, ¿no? Sí. Y bien, contento, la verdad. El caso de Ranieri es llamativo porque él cambia un poco también la filosofía del equipo a muchos niveles. Aprovecha las buenas partes que había de épocas anteriores, en la época de Luis, dos años antes, para hacer un equipo muy compacto pero sin embargo la gran temporada del equipo en la que tienes la Intertoto y luego tienes la Copa del Rey tú la pasas fuera también. Porque tú lo que necesitabas era jugar. Necesitabas después de un año parado jugar y te vuelves a ir a Villarreal. Claro. A ver, Ranieri ahí yo llego desde el 15 de marzo hasta final de temporada llego a jugar 5 partidos con lo cual es el que me hace digamos debutar en primera división. Y cuando llega el verano pues lo típico hablamos de un chico joven que viene una lesión de 7 meses con pocos minutos en primera y que es lo más conveniente para él. Ese es el año que el Villarreal sube de segunda a primera. Sí. Y entonces como había una buena relación entre clubs pues se decide cederme todo el año allí a primera división al Villarreal. Y todos lo aceptamos de buen grado. Es cuando él además se trae a Suárez que lo había tenido en la Fiorentina o sea además se trae un hombre ya curtido de confianza de eterno. Y así fue. Me fui a Villarreal y es verdad que otra vez me vino muy bien. Iba a un club que conocía mucho más profesionalizado. Primer año en primera y no era un proyecto era un proyecto que sabíamos que íbamos a sufrir o bajar por decirlo de alguna manera. Pero claro es que yo ahí juego 35 de 38 partidos. Eres el segundo jugador de campo con más minutos. Claro. En el Villarreal. Entonces eso también para mí eso me dio la vida de cara a los próximos años de que me funcionara la cosa bien aquí. Por desgracia te perdiste el primer título después de creo que eran 19 años desde el año 80 la Copa del Rey. Aún así yo sé que tú estabas muy pendiente porque por ejemplo creo que la noche de los seis goles al Madrid tú estabas en Mestalla viéndolo, ¿no? Sí, bueno es que una cosa no quita a la otra, ¿no? Siempre que podías te escapabas a Mestalla, ¿no? Sí, sí, sí. A ver en Villarreal se vivía bien yo estaba ahí al lado pero yo estaba solo entonces a mí bajar aquí por ejemplo Robert, Angulo Seré vivían todos aquí, ¿no? Entonces venirte venirte aquí y estar estaba era fácil, ¿no? Era mucho más fácil las carreteras ya eran buenas ya empezaba y así fue. En el 99 que es cuando el Valencia gana la Copa del Rey y rompe una sequía yo creo bastante significativa tú ya regresas de Villarreal con un recorrido un kilometraje en primera división interesante pero claro Ranieri vuelve a no estar ahora era Cooper siempre tienes que ir cambiando ganándote al nuevo entrenador llega Cooper entrenador que conocíais del Mallorca que conocíais muy fan del test ese famoso de Conconi que os hacía correr a lo bestia hasta que os salía el corazón por la boca y le convences quiero decir desde el principio le convences y cuenta contigo desde el principio de temporada a esta división Sí a ver Cooper algo ya nos conocía porque claro nos habíamos enfrentado en el Mallorca y bueno todo empieza pues con lo típico respecto a un chico joven no respecto a mí sino en general tú llegas tienes una plantilla y claro en función de lo que me des te digo sí o no de los jóvenes entonces un poco entre todos sí que se dijo no no tienen que estar y este tiene que quedarse y ya veremos cómo evoluciona la cosa y lo bueno de Cooper es pues que si veía la opción te daba la oportunidad si tú te lo ganabas él te la daba esa es la sensación que tengo yo con Cooper y así fue desde el minuto uno empecé a tener oportunidades ahí nos turnábamos Gerard, Farinos y yo en ese medio campo porque Mendieta jugaba por la derecha y entre los tres pues a veces ellos dos a veces Gerard y yo y así vamos siempre das el primer cambio cuando no jugabas de titular siempre sabías el primero sí 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 porque ya te digo es que era pues esa especie de jugador 12 que por momentos me tiraba tres meses titular indiscutible y a lo mejor después estabas tres semanas que estabas siendo el cambio porque había nivel y además había gente joven y bien vamos lo pudimos ir sacando esa temporada fue dura al principio creo muchísimos partidos empezamos perdiendo sí 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 y creo que al final el primer partido de liga que ganamos es el quinto sexto en el Bernabéu sí creo que íbamos 0-3 se nos ponen 2-3 y casi nos empatan pero bueno pudimos ganar bueno pues ahí tenemos la salida del Real Madrid al terreno de juego y del Valencia que hasta este partido no había ganado un solo encuentro va a terminar la primera parte con otra oportunidad del equipo visitante había sacado Palop llega ahí Claudio López y marca su primer gol en la liga el tercero para el Valencia y a partir de ahí si dimos un cambio en Champions sí que empezamos muy bien estaba en el grupo Rangers y eso o sea bien las famosas dos fases de Champions también que era decía esto es interminable pero hay muchas historias de compañeros tuyos que me han ido contando por ejemplo Pelegrino dice que cuando ibais por ahí por Europa que no os conocía ni Dios que no os conocía ni Peter nadie o sea decía en el Valencia bueno lo preguntaban dice Canal no preguntaba a los aficionados de cualquier club y decían el Valencia esto es y tal y como no os conocían y vosotros erais un poco inconscientes ibais y ganabais y ganabais porque no sabéis no que era la presión para vosotros era un premio no había nada que perder quiero decir esa actitud a ese Valencia esos dos años le vino fantásticamente sí hombre claro ni siquiera éramos el tapado éramos el desconocido como tú estás diciendo entonces claro al final te presentabas allí y tenías la cabeza muy libre o sea era competir intentar hacerlo bien y ya está y cualquier cosa que se diera era buena o sea si perdías pues bueno también porque estábamos en una competición pero es verdad que estábamos muy liberados para jugar con toda la tranquilidad del mundo y todo aquello nos hizo ir evolucionando el doble pivote nos dio mejor recuperación nos dio mayor mayor ocupamiento de espacios y eso nos permitió recuperar la pelota antes que llegara a la defensa Juan Sánchez inició la jugada por la banda derecha y su centro al Kili González terminó entre los pies de Sargoniard y Demur que en su intento por despejar se lió de tal forma que dejó que el balón cruzara su propia portería el Valencia convertido en dueño del balón consiguió su segundo tanto en el minuto 73 del partido un ciudado de Kili González inalcanzable para el meta Sargoniard dio el triunfo a un Valencia que espera remontar lo descendido a partir de la próxima jornada de liga El cambio de actitud también tiene que ver o está relacionado con el cambio de algunas posiciones yo creo que a lo que se refiere es si por qué así no se puede jugar todos los partidos con ese espíritu bueno lo que tenemos que hacer es intentar por lo menos con este triunfo que el equipo tenga confianza cree o crea en lo que hace y trabajar de esta manera de aquella primera Champions tú te pierdes gran parte por una lesión de Peroné te tengo que preguntar si pasados los años a Carlos Llorens ya le perdonaste porque él no hacía más que pedir disculpas disculpas por la lesión lo veo mucho por paterna está trabajando en algo para la federación y lo veo sí, sí no yo no te metió una buena en el minuto 40 se va a lesionar al Belga la entrada de Llorens que aunque toca la pelota engancha al jugador del Valencia la cartina amarilla para Llorens en la repetición vemos la entrada terrorífica del interior izquierda del conjunto franjirrojo que ayer en el primer tiempo estuvo demasiado revolucionado ahí lo vemos como arrastra el tobillo de Albelda con una jugada que pone los pelos de punta a ver, Carlos es que poniendo un poco el contexto y el entorno él se hablaba de que podía venir aquí sí y estaba en el rayo era valenciano y estaba súper motivado en aquel partido aparte que era un jugador que siempre se entregaba al máximo bueno y con la mala suerte que en un balón dividido pues me pilla en el suelo y se produce la fractura bueno al primer instante tienes un cabreo que matarías al otro pero cuando pasan las horas pues te das cuenta que son gafes del oficio y marcó un gol a los pocos días y sacó una camiseta pidiendo perdón en la tele con el rayo fue allí espectacular y por eso digo que bueno son cosas que pasan en verdad que te rompe también un momento en el que tú estabas teniendo esa continuidad con Cooper te pierdes partidos muy míticos y momentos muy míticos vuelves contra el Oviedo me parece a los poquitos meses te recuperas antes de lo que toca tres meses y medio o cuatro o algo así que al final cuando suelda el hueso y estás ahí y juegas partidos importantes te voy a sacar un par Olímpico de Roma sales en la segunda parte contra Lazio después del famoso de los famosos cinco goles de la ida y Cañizares me contó que esa segunda parte en Olímpico de Roma vosotros no hacíais más que mirar a la banda y Lazio hacía más delanteros más delanteros y vosotros ya no sabíais que hacer para defender aquello fue el asedio total claro es que hablábamos de un equipazo era un alache espo verón todo compraba base talonario y de hecho era uno de los favoritos para ganar la Champions lo que pasa que bueno nos presentamos nosotros y les asestamos un golpe aquí en casa que yo creo que no esperaban y con esa ventaja pudimos jugar allí pero sí allí todos replegados y ir achicando achicando agua como pudiéramos llevamos una buena ventaja perdimos 1-0 creo 0-1 derrota vuestra 1-0 y lo fui sí salí al final me acuerdo sí salí unos 14-15 minutos fue tu vuelta a la Champions después de la lesión sí el Lazio ha sabido aceptar con deportividad su derrota tanto en el césped como fuera de él si no escuchen las declaraciones de su entrenador el sueco Sven Goran Eriksson tengo que decir que el Valencia es un equipo óptimo para mí es extraño que no esté más arriba en la clasificación de la Liga Española porque defienden bien y al contraataque son muy peligrosos así que felicidades y buena suerte al Valencia en semifinales y luego ya es diferente porque vives la semi contra el Barça los cuatro goles aquellos en un partido monumental juegas también en el tramo final que esa es otra o sea el Barcelona venía con la vitola de ser lo mismo candidato para la Champions y tal y le tocas el morro le metes cuatro goles y lo tiras en la vida claro es que cualquiera que viniera en aquella época a jugar aquí evidentemente tenía que ser favorito por delante del Valencia hablando de Champions los hombres de Héctor Cooper se limitaron a seguir el guión previsto para este tipo de ocasiones y que tan buenos resultados europeos les está proporcionando este año como en la recta final de liga el asturiano Miguel Ángel Angulo volvió a encontrar la inspiración anoche sustituyendo como pesadilla azulgrana al Pío Jolópez un papel que asumió el 10 concretamente cuando abrió el marcador para su equipo tras un centro de Pelegrino recibió el segundo gol de nuevo por mediación de Angulo al recibir un balón del Kili pero todavía tenía que llegar un tercero el gol de la Moral el que marcó Mendieta al transformar un penalti cometido por Puyol sobre Angulo cuando el 3-1 parecía ser el marcador final del partido apareció de nuevo Pío Jolópez para redondear un resultado que deja al Valencia con un pie en la final de París algo con lo que muchos sueñan despiertos aunque técnicos jugadores sigan mostrándose cautos yo voy paso a paso y cuando llegue el momento si llega el momento de París ahí lo pensaré con toda la mente yo estoy feliz como la gente que está en este momento cantando ahí afuera lo que pasa que cada uno lo expresa como puede Valencia ha hecho un partidazo impresionante ya derrochábamos lo que tienen y lo que no tienen no se puede no se puede están todos sentados en el vestuario que no se puede ni duchar hoy sabíamos y yo lo había dicho que si nosotros somos capaces de correr de respetar al Barcelona que es un grandísimo equipo y de saber que que hay que ponerle todo todo lo que tenemos en el campo nosotros podíamos ganar y así se ha hecho y así se ha cumplido Valencia ha hecho un derroche de energías y de ilusión y fueron dos partidos míticos claro yo ahí estaba en el proceso un poco de vuelta con lo cual pues eso que has dicho tú ayer el jugador ese 12 13 14 que siempre tenía mis minutitos y esperar el momento ¿no? y ya está final de París porque luego la vuelta también contra el Barcelona os salen bien las cosas y llegáis allí como lo he dicho el Real Madrid había tenido una temporada nefasta estaban quinto se podían quedar fuera de Europa y vosotros llegáis allí ese partido lo ves del banquillo no juegas pero entiendo que debe ser deportivamente de los golpes más gordos porque para ti eres valenciano valencianista llegabais allí es lo máximo que se puede ganar y el Madrid esa noche no salió nada no el Madrid nos destrozó en la final todos buscamos explicaciones que si es que ellos están más habituados si no están más habituados ¿y la tuya cuál es? bueno la mía es que era un auténtico equipazo evidentemente y que ellos aunque estuvieran quintos en liga a un partido evidentemente tenían un potencial y un nivel brutal ¿no? y yo creo que no lo acabamos de gestionar todo lo bien que pudimos nosotros el día anterior tuvimos problemas físicos con el Kili y Fari yo creo que eso se supo y se contaba y jugó medio equipo infiltrado prácticamente claro de hecho después al llegar aquí me recuerdo como si si hiciera pruebas y aparecieron unas rotulitas pequeñas quiero decirte no tomamos las mejores de las decisiones como equipo para afrontarlo con las mejores de las garantías que yo creo que no hubiera cambiado mucho porque el Madrid fue mejor y estaba esa situación el Madrid la vivía mejor ¿no? sí y nosotros es que claro era nuestra primera participación llegar a la final claro son situaciones complicadas ¿no? y bueno el partido pues una vez se te ponen por delante pues ya fue difícil tenemos la baja de Amadeo muy importante también porque nuestra plantilla era una plantilla hasta tal nivel que no estaba Amadeo y no teníamos lateral izquierdo o sea el día anterior en el entrenamiento allí Cooper tenía dudas si poner en ese lateral izquierdo a Gerardo o a mí claro hasta tal punto que al acabar el entrenamiento nos quedamos los dos y nos iba tirando balones ahí en la izquierda intentando desplazar con la izquierda tal para ver qué decisión tomaba ¿no? si a lo mejor alguien con algo más de físico como era yo que era una aventura porque yo de central pues bueno pero lateral izquierdo pero bueno a mí si me hubiera dicho ¿dónde fuera? sabes que hubiera intentado hacerlo bien la cuestión es que apuesto por Gerardo y tal y la cuestión es que son muchas cosas que no llegamos en nuestro mejor momento ¿no? y la sensación que ahí tienes que llegar con todo al 100% muy claro para poder tener opciones has coincidido luego muchas veces con compañeros y rivales de aquella final como Orientes por ejemplo y supongo que más de una vez habrá salido el tema ¿no? porque el Moro ha dicho alguna vez que ellos se dan cuenta de que os pueden ganar en el entrenamiento del día anterior cuando cambiáis y os cruzáis en el túnel que os miraban y veían las caras vuestras de están cansados no están al 100% hay que ir a por ellos y luego se vio en el campo que fue así sí la verdad es que ellos salieron con confianza y se encontraron ese primer gol además del Moro y ya te digo y a partir de ahí fue todo muy difícil ya el último gol pues fruto de que el equipo estaba atacando y te pillan y bueno y sí siempre tenemos historietas ¿no? el Moro que además después vino aquí y con Iker y con todo el mundo siempre pero al final tuvimos en la carrera tuvimos tantos enfrentamientos no aquellos años era lo más entretenido del año cuando el Valencia y el Madrid se veían las caras sobre todo a nivel arbitral quiero decir que luego yo creo que luego tendremos que tocar a uno de esos momentos pero cada vez que el Valencia iba al Bernabéu había un lío diferente luego lo sacamos año siguiente después de que llegues a la final de Champions y entiendo que vosotros diríais esto no lo podemos volver a repetir es imposible que volvamos a hacer un año igual nosotros no yo creo que nadie nadie pensaba que fuera capaz seguramente vosotros tampoco no 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 nadie ni el aficionado tampoco hasta tal punto fíjate tú que Llorente nos dio un ese le dijimos bueno vamos a negociar las primas vale negociamos las primas oye Manolo esto si llegamos a final de Champions si ganamos la liga y la final de Champions y llegamos a la liga poner lo que queráis como diciendo carta blanca si es imposible no parece Manolo claro con la sorpresa que resulta que llegamos ¿no? ahí es cuando se le cayó el pelo que le quedaba claro a partir de ahí a partir de ahí ya dijo ya no me la vuelvo a jugar nunca más pues esa temporada segunda con Cooper es tu último año con el 23 que era un poco tu número había sido tu número desde el principio la Champions lo he dicho partidos impresionantes el partido del Arsenal el Highbury que es un partido monumental la pelota otra vez para Anglomar intenta de nuevo el centro Querú gol de John Querú acaba de marcar el noruego aunque metió la mano Siman llegó a tocar el balón y casi llorando acabó dentro de la portería el gol del Valencia que ahora sí de momento le meten las semifinales de la liga de campeones bueno faltaba un gol faltaba un gol lo necesitaba el Valencia ahí llegó apareció bien Querú por fin ha aparecido Querú en una jugada de sus capacidades sobre todo aéreas y por fin le ha ganado un balón por alto Querú a la defensa de los centrales del Arsenal aquella semi contra el Leeds fuiste titular en Mestalla y es la gran noche de tu amigo Juanito Sánchez sentido que él además siempre que hablamos y siempre que sale tal siempre dice que le ha metido con el pecho ¿no? las imágenes fíjate yo cuando lo veo también creo que le ha metido con el pecho pero bueno de todas maneras fue magnífica esa noche sí y la ida fue dura que nos apretaron ese equipo Marby Duca tenían un equipazo el Ostradeno Viduca Ferdinand detrás Di Mateo o sea tenían un equipo duro duro y no llegaron ahí de casualidad lo que a ese equipo después se lo desarmaron todo y se fueron pero sí sí el ambiente tal vez sea quitando de los partidos que ganamos las ligas y tal y cual una de las mejores noches que yo recuerdo en del ambiente general en Mestalla las épocas de las ligas pues aquella del español con 10 pero esa también recuerdo claro fíjate en casa semifinal 3-0 ganar aparte incluso recuerdo la hora esta que a una hora de noche que se empieza de día y se cae de noche fue todo para mí es una de las mejores noches que recuerdo la del Leeds en Mestalla todo no solo el resultado sino el envoltorio con la gente había un tifo también recuerdo que salió un tifo y en aquella época era muy el de Get It que había la Champions ella en medio de Consíguela esas noches yo quiero decir hay una generación de aficionados que escucha esto y que muchas veces piensa si alguna vez podrán volver noches parecidas porque es muy complicado se juntó todo en ese momento se juntó un equipo con carisma un entrador con carisma una competición increíble llenos absolutos ¿sabes qué pasa Paco? que yo creo que todo eso se fomenta y se trabaja es decir si se juntó un buen equipo con un buen ambiente no es casualidad yo creo que había un muy buen trabajo detrás que encima iba acompañado en el trabajo en el campo y que se habían pasado situaciones muy complicadas para llegar hasta ahí pero yo siempre les digo a todos es que teníais un equipazo vamos a ver Cañizares es un desecho del Real Madrid que no lo quieren Ayala se compra al Milán por 700 millones de pesetas de aquella época Baraja Baraja con Etico Madrid y se apuesta por Baraja en vez de creo que se hablaba de Sergio o incluso de Makelele en algún momento es decir todo es fruto de un muy buen trabajo detrás bueno es mi visión Secretaría técnica de Scouting a eso me refiero tener un club organizado con todos esos departamentos que trabajen bien que no éramos una plantilla cara no éramos una plantilla para nada cara pero cuando se trabaja bien y lo tienes todo más o menos ordenado pues se pueden conseguir siempre mejorar las cosas de hecho el concepto de estrella en aquel equipo os hacía estrellas o sea el equipo y el club nos hicimos nosotros nos hicimos porque yo salía de la casa Rubén venía del descenso Santi de jugar poco en el Madrid allá la de estar desfenestrado en el Milan toda la gente pelegrino del Barça que no lo quería y todos al final Jukic que venía después de su época Nilla lo mismo que ya venía de vuelta Deschamps que me han preguntado por él también diciendo oye seguro que David aprendió algo de Deschamps por un tío con ese pozo con esa trayectoria y decía no venía vienen aquí a retirarse Carboni vienen aquí a retirarse de la Roma y se pasan aquí 10 años que eso es un poco el trabajo que había detrás luego hay alguno que sí que vino con esa vitola pero que era un poco diferente el caso de Pablo de Pablo Aymar que al final es un fichaje que a vosotros os da mucho en aquel debut famoso contra el Manchester United y que justo enlaza contigo por algo que se ha comentado muchas veces con la famosa final de Milán contra el Bayern ese cambio en el 46 en la segunda parte que dicen no es que salió Albelda y quitó a Aymar que se podría no podría yo sinceramente no pienso que ese cambio fuera decisivo viendo el partido yo lo he visto muchas veces si 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 mira yo haciendo un análisis no del cambio o sea llegamos a esa final y por lo que estábamos hablando antes había tanta competencia que era difícil confeccionar el once entonces la duda era si jugar yo al lado de Baraja de inicio o dejar a Baraja con Aymar Mendieta derecha y Kili izquierda algo así del lado del Valencia para eso la incorporación de Aymar es fundamental también durante todos los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien Albelda y habíamos llegado hasta la final pues por ejemplo la del Lich la jugué yo toda que hablamos y entonces ahí estaba la duda ¿no? de hecho hasta tal nivel aquí en Valencia que es muy típico nuestro hacer encuestas ¿quién pondría? de superdeporte ¿no? sí la cuestión es que al final Cooper decide apostar por la vertiente un pelín más ofensiva de Baraja Aymar ¿no? y esa primera parte que aunque nos fuimos ganando es verdad que el Bayern fue tremendamente superior o sea nosotros solo nos acercamos con el penalti que marcó Mendy atención el centro de Kerou Mendieta no ha podido rematar limpiamente Mendieta y ha pitado penalti ha pitado penalti estaba en el suelo Anderson y debe haber visto el árbitro que ha hecho algo con la mano desde luego el valor del partido va a lanzar Mendieta lanzar Mendieta y gol ha marcado el Valencia 1-0 para el Valencia a los dos minutos y es verdad que ellos fallaron uno que paró Cañete pero que nos estaban asediando físicamente eran muy poderosos nos estaban asediando desde el minuto uno entonces al final en el descanso la idea refuerzo un poco el centro del campo a ver si empezamos a ganar algún balón y por eso fue el cambio tengo la sensación que igualamos el partido un poquito ahí nos igualamos porque ya no fue el asedio ese de hecho hace unos días no sé por qué me apareció por Twitter la ocasión de Zaobi que esta no te deja jugar ahí va Carboni ahí está que pena tremendo y igualamos el partido y solo consiguen empatarnos porque el árbitro se inventa un penalti terrible de Carboni que le empuja a Janker al segundo palo y en el empujón ese le pegan la mano Ayala y Elber el balón de Ayala Manu cortó con la mano dice que evidentemente era desequilibrado con el empujón y esperemos que no le muestre a Busanti otra Effenberg y gol ha marcado ahora con seguridad Effenberg y yo creo que el árbitro estaba con ganas de pitarlo porque no estaba convencido del primero del primero que nos habían pitado a favor y bueno y ahí nos empatan y ahí ya pues viene el resto que conseguimos llevarlo a penaltis el tema y con la desgracia que incluso yendo por delante pues lo acabamos perdiendo Es que esa tanda de penales yo creo que en momentos dramáticos en la historia del club hay un montón pero de aquella yo creo que para varias generaciones es el más tú lo viste en primera persona el que le para a Carboni es una cosa increíble le paró el larguero no entra bota en la línea Carboni y luego el del flaco y luego el del flaco ese es el golpe más duro deportivamente que has tenido en tu carrera perder esa final después de haberlo merecido Hombre, sí porque era la que más cerca tuvimos de todas maneras con la perspectiva del tiempo todo aquello nos hizo crecer mucho no solo a nivel individual los jugadores sino el club todo el mundo solo nos queda la pena y la desgracia de no poder contar en las vitrinas con con esa copa pero es verdad que el trayecto fue fabuloso o sea yo ahora mismo fíjate que si te lo firmaría vamos es que me estás me estás comparando ahora mismo épocas y etapas que no que no tienen nada que ver ese verano es cuando pasan cosas siempre aquí pasan cosas yo creo que eso y más teniendo en cuenta que esta entrevista se va a escuchar mucho fuera de Valencia me gustaría intentar explicar por qué pasan tantas cosas en Valencia porque siempre ha sido tú lo has vivido en primera persona desde dentro del club siempre ha habido lío desde la época de las acciones en la sociedad llega Paco Roch cada vez que hablaba Roch subía el pan se va Paco Roch pero sigue fuera entra Pedro Cortés Chao Murti las acciones la compra siempre ha habido lío había baile de acciones a ver quién cogía más poder no pero acuérdate y ese verano es lo de Mendieta que si se... el Madrid que si no sé qué Pedro decía que si se iba al Madrid él dimitía que tenía la dimisión y se va Mendieta a la Lazio y se va Cortés también sí sí y en el momento en que se va Mendieta pues antes de preguntarte por el cambio el Dorsal 6 es intentar averiguar por qué Valencia es una ciudad tan proclive a las fallas a la traca a la pirotecnia es que es complicado pero claro alguien que ha estado dentro como tú creo que puede darle una perspectiva mejor a la gente de fuera también nosotros nos habituábamos a competir con todo el ruido de fuera sí porque ahora hay ruido diferente porque sí que todas las acciones casi que las saca para Meriton pero es que entonces ya había ruido lo que teníamos la capacidad no sólo fíjate tú lo que te voy a decir de distraernos del entorno sino de además remar en favor del club o sea si se tocaba ir a apoyar para la compra de unas acciones siendo jugadores pues lo intentábamos hacer pero bueno tuvimos esa capacidad ¿no? pero es verdad que es que estar el poder repartido y cuando hay lucha de poder el ego de las personas está al final por encima de pensar en el club yo creo que es lo que ha pasado aquí toda la vida esa lucha entre poderes pues al final te lleva a que nadie piense en lo que es el club entonces todos intentando acaparar paquetes y acciones y no sé qué hasta tal punto que Juan y Fernando Roig que tenían un 30 y pico por 100 decidieron venderlas además con dos cojones al precio de coste no quiero ni ganar dinero al precio de coste me quito esto de encima fíjate tú si podría haber cambiado la historia al Valencia que ahora no nos damos cuenta y nosotros éramos un grupo sobre todo los criados aquí que la implicación con el club te hacía ir más allá de lo deportivo y en todas estas guerras estabas te las mamabas hasta tal punto de conocer cómo se estaba moviendo todo sabías quién iba por banderina quién hablaba con este quién hablaba con aquel y bueno yo la verdad es que es una pena que vivamos siempre con esto por la lucha de poder por la lucha yo solo lo puedo justificar porque hablamos de una sociedad no sé si te diría fíjate tú envidiosa Valencia podría ser muy cainita si porque si las cosas van bien qué más me da que mi vecino le vaya fenomenal yo tengo que buscar mi felicidad el otro que busque la suya oye y el Valencia ahora está estable está perfecto y por eso ha habido tanto baile de acciones han ido de aquí para allá hasta que al final han caído en manos de Meriton pero es que Juan Soler y Paco se volvieron locos comprando las creo que a mil euros entonces al final pues hasta tal punto de que de ahí sale todo aquello de decir si todos muy valencianistas pero todos a la hora de recoger dinero se quedaban con lo justito y todos vendieron todos la gran mayoría mucha gente una gran mayoría vamos y es lo que ha hecho al final que nosotros yo creo que el Valencia el futuro lo vamos escribiendo nosotros sobre la marcha sabes es decir donde estamos ahora viene fruto de algo y ese algo si empiezas a recordar dices es que no hacía falta que venían de fuera para que el club cayera donde ha caído es que es que lo hemos fomentado nosotros la gente que venía de fuera jugadores y veía todo esto os preguntaban a los de la casa en plan oye esto es normal y vosotros entiendo que diríais sí o sea no yo creo que no fíjate tú yo creo que tenían una ventaja respecto a nosotros y era que venían a disfrutar del fútbol en una tierra maravillosa en un club fantástico es que este club todo el mundo te lo habrá dicho que venían a Valencia y decían la ciudad de puta claro se daban todos los condicionantes estamos luchando por cosas buena plantilla competitiva buenos entrenadores de tal decían hombre en un sitio muy atractivo para vivir en aquella época incluso te diría que en esta también no no claro entonces venían y disfrutaban de todo es que todo es todo comida clima instalaciones ciudad todo entonces para ellos era fantástico se va a Mendieta con el 6 a la espalda y queda vacante y tú lo habías llevado bastante pues creo que con la selección con la selección en las inferiores porque en la absoluta aún seguía hierro aún estaba y llega el momento de recoger ese dorsal que como bien sabes Puchade lo llevó toda la vida Clarabun lo llevó en la época suya final y coincide ese verano con la llegada de Rafa Benítez que es claro es un tío que yo creo que a vosotros os cambia muchas cosas sobre todo a nivel mental desde el principio de la temporada porque él os dice supongo que le miraréis así raro diciendo este está chalao que se puede ganar la liga que se puede pelear la liga prácticamente desde que llega él bueno él tenía mucha fe en su trabajo y eso es lo que no transmitió lo de ganar la liga sí que fue ya con el transcurrir de decir ostras oye que puede ser que puede ser pero también unos inicios duros respecto a la lucha de poder acuérdate cuando él aterriza Safón Marcelo Safón es que todo eso a nivel de vestuario los que conocemos toda la historia lo vivíamos y decías me cago en la tiene nombre torero no podemos sí claro aquí no podemos estar nunca tranquilos y todo eso y esa lucha de poder al final en la grada también había ese caldo porque a la mínima que empatábamos que no sé qué se quería tirar a Benítez igual que a Cooper igual que a todos los anteriores de hecho en campo del español en diciembre sin ir mal pero claro ya hasta los empates nos parecía que eran un desastre creo que estábamos perdiendo un poco la perspectiva y la realidad de donde veníamos y bueno pero afortunadamente a base de trabajo ese año fue todo a base de mucho trabajo mucho sacrificio y de tal como voy evolucionando y días oye puede ser puede ser puede ser y al final se dio con los entrenamientos suyos que cambió para blindaros todavía más como equipo porque ya eres un equipo poderoso en las dos temporadas de la Champions pero esa temporada en liga creo que encajáis si son 27 goles una cosa increíble hubo una mejora táctica porque era muy puede ser que hubiera entrenamientos que te parecían aburridos como futbolista pero porque era insistente y persistente en corregir errores en temas tácticos no le importaba parar el ejercicio parar lo que hiciera vamos a hacerlo bien claro entonces tuvimos una mejora como bloque brutal vamos a dejar claro una cosa que me gustaría también porque muchas entrevistas que hago con futbolistas a ellos les ha gustado jugar pero a veces no les ha gustado el juego no les ha gustado todo lo que implica ser futbolista de fútbol es decir ver fútbol ver partidos me consta y luego tu trayectoria lo ha confirmado que a ti sí que tú veías mucho fútbol independientemente que fuera del Valencia que los hoteles veían muchos partidos y que estabas ahí implicado al sí yo iba con Vicente en la habitación y Juanito que es muy amigo Juan Sánchez y nos juntábamos para ver mucho fútbol entonces también se había incluso algún partido de la liga inglesa a mediodía en abierto más los que se daban de sí la verdad es que vivíamos al menos ese grupito vivíamos mucho el fútbol y nos gustaba mucho ver fútbol pues por alusiones vamos a escuchar a tu compañero en la habitación a ver es que he estado muchos años en la habitación con él y hemos pasado momentos chulos de ganar títulos y eso lo hemos pasado muy bien y tal las anécdotas así más graciosas han sido casi siempre con Españeta una de las anécdotas buenas era en el vestuario que siempre Españeta quería entradas entonces estábamos David y yo que le ha estado muchas bromas y bueno cogíamos entradas de un partido anterior que había pasado preguntábamos si quería alguien entradas todos estaban compinchados decían que no y esas entradas que eran de un partido anterior pues la rompíamos delante de Españeta entonces veían la cara de Españeta y se descojonaba y la verdad que bueno como eso hay muchas y nada la verdad que hemos estado muchos años juntos y la verdad que bueno es un amigo de verdad en el futuro al final tienes compañeros y tienes gente que conoces conocida que a lo largo de los años pues te ha llevado bien pero al final la amistad pues no puedes hacerla con todo el mundo pero para mí Davidita sí que es un amigo de verdad bueno pues las putaditas a Españeta tener mala leche bueno es que éramos un grupo éramos un grupo cachondo y joven y tuvimos algo muy bueno que diferenciamos los momentos de cuando hay que trabajar se trabaja y cuando se está de broma está de broma y la verdad es que mira el tema Vicente o el tema Juan con el paso del tiempo la vida nos ha llevado a seguir quedando porque somos de aquí no nos hemos ido o Vicente si en algún momento estuvo en Inglaterra pero has mantenido algo de contacto y la vuelta nos ha reconducido pues eso a vernos y ahora pues también Juan y Vicente se incorporan en algún momento al rollo la bici y nos juntamos y eso y compartimos pues muchas cosas intimidades y bueno es la propia vida que te lleva a lo que él ha dicho con unos haces amistad y con otros pues tienes un respeto y cuando lo ves fenomenal a la gente pero pero al final es todo el estar cerca porque una amistad de dos que están muy lejos al final solo por teléfono llega un momento que se va distanciando yo tengo la buena costumbre de en todas las entrevistas que hago a futbolistas preguntarles por Vicente porque yo era extremadamente fan de Vicente porque de verdad ver jugar al puñal esos años daba como aficionado un gusto yo entiendo que como compañero también porque decías chico es que este futbolista siempre mi teoría y mi pedrada que si no le lesionan en Bremen Vicente hubiera sido para mí candidato a mil cosas tú fíjate que yo le decía a él digo hostia tío si yo tuviera el nivel que tú tienes uff yo hubiera sido uff con el rollo de motivarlo pero no pero eso es que además lo pienso o sea Vicente era una especie no sé vamos a poner una especie de figo en zurdo que le dabas el balón en medio campo y te llevaba el equipo rival hasta el área era un jugador me sabe mal decir de 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 club super super es decir si 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 hasta tal punto que en su última renovación aquí yo era capitán y estaba Manolo y tal y me acuerdo que por momentos cuando podía me metía por el medio para decir oye Manolo este tío que esto es este tal dale lo que pida sí porque además lo pensaba o sea y después tuvo ya la desgracia de de la lesión del tobillo y ahí todo fue apagándose un poco porque eso vino acompañado ya de muchas lesiones pequeñitas y la verdad es que era era fue una pena que no pudiera rendir o que o dar lo mejor siempre y cuando le hubieran respetado las lesiones defenderle los entrenes tenía que ser un coñazo imposible pero bueno siempre hay truquitos truquitos que no se pueden compartir aquí bueno pues el debut de esa temporada de Rafa en Madrid yo creo que te han preguntado mil veces por esto pero el día famoso de Zidane finales de agosto creo que es un 25 de agosto año 2001 llegaba en Madrid acaban de fichar a Zidane 70 y pico millones de euros les costó 72 o 75 no me acuerdo y claro llega un poco con todo el el rebombori de haber sido finalista de Champions contra el campeón de Liga acaban de firmar a Zidane y tal aquel partido lo vi hace 3 o 4 días cuando habíamos quedado para venir estadísticas estudias finales haces muchas faltas haces 10 faltas 4 días a Zidane pero no vi ninguna dura fueron todas faltas tácticas porque yo creo que la consigna que el día era el Madrid no tiene que jugar y nosotros sí nosotros sometimos al Madrid a una presión sí prácticamente muy fuerte sí a campo completo prácticamente a campo completo entonces cuando la gente tiene nivel pues oye en eso que vas Balón pero es lo que tú has dicho sí hubo muchas faltas las mismas Madrid y Valencia las mismas sí sí las mismas de hecho yo siempre digo sí pero ahí las pulsiones la de Figo que me hace a mí la falta las dos yo creo que un poco por el enfado o no sé Venda Venda que se corta bien Martín que se va a ir por la calle y ya es la otra la canción está claro que el resumo debido de ser expulsado mucho antes y bueno directamente la acción que estamos ahora viendo repetida es merecedora de la segunda tarjeta muy cerca lo prometo que estaba de la acción y curiosamente en una zona que no hay peligro tan nada ante el mismo rival que en la primera parte al Belga y en el tiempo de descuento pero yo creo que los futbolistas muchas veces en estos instantes no sepan controlarla pero pero sí bueno yo siempre he pensado lo mismo quiero decirte viendo todo el auge que cogió aquel partido aquel debut pues al final aquello era bueno para cierta gente seguir alimentando y hablando de cosas que ya no tenía mucho sentido o sea yo yo no le hice un marcaje individual a Zidane es absolutamente mentira nosotros jugábamos con un doble pivote y marcábamos en zona y en función del balón o sea eso yo no lo he hecho en la vida ahora que Zidane por la posibilidad que ocupaba coincidía muchas veces en mi parte pues sí eso sí pero un marcaje individual para nada en ningún momento claro y ese partido por añadir lo que decías el rebombori mediático y la bola mediática que se le dio conociste el rigor a nivel nacional quiero decir se te metió una caña sí es que fue una cosa impresionante metieron a tu hermano por medio que jugaron las dos semanas creo un amistoso contra el Cartagonova contra el hermano de Albelda y no sé qué o sea metieron a la familia por medio yo no sé 24 años tenías tampoco estamos hablando aquí de un chaval veterano eso como lo asumes con la normalidad de intentar no salirte de tu rol porque a ti no te pareció afectar demasiado en tu juego no hombre es que yo soy de los que piensan que si eso te afecta tú no puedes jugar a alto nivel claro es decir fíjate que además no sé si fue inmediatamente después de ese partido creo que al día siguiente fíjate tú yo tenía que ir a la selección sí correcto y cada llegada a la selección en vez de preguntarte por la selección era otra vez con la historieta esta pero al final cuando ya lo ves venir y estudias y analizas la situación dices bueno lo acabas entendiendo dices bueno sí 13.000 millones de pesetas vienen creen que van a ganar los galácticos y la primera pum se la pegan vamos a entender a intentar entender a todo el mundo y pasamos y tiramos para adelante eso ayudó mucho a consolidarte también entre la gente de aquí porque te hicieron una pancarta ese año la de ni Figo ni Zidane Albert del Mesgrán que estuvo allí un montón de partidos y ayudó un poco a que el chiquet de la casa que eras tú y que jugaba dar ese paso siguiente a jugador de los nuestros vamos a decir a los nuestros que eso también es muy valenciano hombre claro es que tú piensas que incluso ese es el primer partido tal vez que sí que marca el punto de inflexión de tener una titularidad más o menos asegurada en función del trabajo pero hasta ahí se firma a de los santos pagando un auténtico dineral 12 kilos 12 kilos mil millones y jugamos los dos porque ahí creo que fue la época que Baraja empieza con la famosa lesión que fue la primera liga que él ya viene a jugar prácticamente la segunda vuelta toda la vuelta la segunda vuelta entera y bueno y eso entonces yo crecí superando obstáculos pues no mirando ni pensando ni calentándome la cabeza en los fichajes que te traían para ocupar tu posición entrenar bien rendir bien aislarte de todo y soportar por la presión que tocara soportar evidentemente sí que es verdad que ahí sí que noté ese puntito ya más de decir ahora sí ya vamos que despegue la cosa y salió bien y la gente lo que te decía apoyando a un chaval de la casa de la tierra que enlaza un poco con una cuestión que me gustaría también aprovechar para explicarle a la gente de fuera lo que es Mestalla como futbolista que eso se ha hablado mil veces sobre el rol del campo alguna vez creo que Farinosa ha dicho que cuando hablabais en el campo y Mestalla abramaba no os escuchabais cuando la gente está a tope es imposible oírse aunque sea gritos y al revés cuando Mestalla está contigo como que te empuja por detrás yo me lo dijo el Pipo hace tres o cuatro meses Mestalla a favor y en contra Mestalla como campo al que yo creo que si que le das te va a dar mucho pero que es verdad que en determinado momento no te va a pasar ni una y eso tú lo has vivido en tus carnes para lo bueno y para lo malo sí sí es verdad que en lo bueno es muy bueno y en lo malo pues también es muy malo no es complicado pero bueno también mira la exigencia de un club también está en la exigencia que se pongan cada uno de los que forman un club y en este caso la afición es parte de un club yo soy de los que piensan que un club grande tiene que tener una exigencia por parte de su afición igual en algún momento se ha rebasado es decir ha habido demasiada exigencia así a bote pronto yo recuerdo igual pensando en alto creo que hemos sido muy exigentes después de ganar las ligas pensar que ya siempre teníamos que ganar las ligas entonces ya no nos valía por ejemplo el quedar terceros el quedar segundo es analizándolo evidentemente ahora ya todo con el paso del tiempo pero sí que es verdad que un club grande lleva exigencia y prefiero una exigencia de más que una exigencia de menos tú eres más partidario de apretar y sacar lo máximo más que ser con descendientes sí porque eso te hace te hace llevar que estés en todo momento enchufado si al final quedamos el 12 y no pasa nada pues el año que viene quedamos el 12 y no pasa nada si quedas el 12 y no pasa nada al año siguiente igual quedas el 13 claro sin embargo si pasa algo al año siguiente ya te vas a preocupar tú de estar más arriba claro siempre está el tema este que dicen que es mejor tenerlos a todos con el culo apretado sí la muy de Luis Aragonés pues yo pienso así pienso así ahora que no me gusta que que es la exigencia se vaya por arriba tensar la cuerda sin romperla claro entonces y y también al final te habituas a lo que a eso ¿no? a que te aprieten o a que te animen lo importante es intentar dar lo mejor de ti en cada momento y estar con la tranquilidad de decir si le doy me van a dar entonces es lo que es lo que he buscado siempre ¿no? de ese año hay tres momentos puntuales uno ya lo has dicho tú el de Montjuic que es fundamental para que Rafa pueda tener cierta tranquilidad para para seguir adelante que aquella remontada con Ilie con Rufete con es fundamental luego hay otro momento para mí muy muy importante que es aquella rueda de prensa que da Rafa un miércoles de manera inesperada en la que dice literal que si todos remamos se puede ganar la liga que se lo sacó de la manga a final de enero me parece que es un momento que habíais empatado habíais ganado venía el equipo un poco se hablaba de muchas cosas estaba acuérdate Salva estaba enfadado con Salva Ballesta con Benítez que de vez en cuando pasaba con la avioneta por encima del entrenamiento ¿no? que el día que no le convocaban tenéis gente peculiar ¿eh? sí gente peculiar pero gente que estaba por la labor de 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 subirse al barco ¿no? y yo creo que era lo más importante al final ahí se consiguió hacer una plantilla sin tener grandes estrellas pero que doblaban muchas de las posiciones a un nivel altísimo ¿no? incluso muchas veces el equipo era como equipo tan bueno que ibas acoplando jugadores y y y la cosa iba funcionando funcionando igual salió la famosa palabra las rotaciones que no las inventó Rafa pero que se dio mucha cancha a ese concepto en aquella primera temporada en la que el tercer punto para mí clave es el partido del español de la vuelta sí esa remontada la expulsión de con 10 con 10 y tú decías antes el día del Leeds yo el día del español también ojo ¿eh? no te nombrado los dos eso es lo que que ese día la el segundo gol del Pipo y aquello es una cosa increíble sí internamente y además creo que Rafa os motivaba mucho con los recibimientos con los tifos con puede ser que os colgara también algún artículo en las paredes o alguna portada sí bueno yo solía colgar pues mira tiene una cosa el tema de los tifos de los artículos de todo eso no hace falta como vosotros no hacía falta quiero decir sí sí que eso ya te te automotiva o sea incluso una situación delicada como la de ahora se habla del recibimiento quiero decirte hombre claro quiero decirte que no hace falta que nadie te esté automotivando cuando están estas cosas que ya te automotivan ¿no? y y y es que aquel equipo todo eso lo entendió a la perfección pero el partido español significa lo que significa por 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 los condicionantes que se dieron ¿no? el quedarte con 10 perdiendo y remontar ese partido eso fue apoteósico apoteósico eso hoy en día sería dificilísimo repetir eso en el fútbol actual Fabio Aurelio pero Aymar salta en cara en la genialidad de Pablo Aymar con ser esta jugada individual de Aymar baló para el Kiris entrada de Kiri González baló para Baraja el chute Baraja ¡Gol! 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 ¡El Valencia gol de Rubén Baraja! ¡El Valencia que le acaba de pegar la volta al partido en un 34 del segundo temps Braham al estadio del Mestalla el Valencia que está sumando los tres punts Amdeu sobre el campo acaba de remontar el partido quedarte con 10 jugándote lo que te juegas con el nivel táctico que hay pero se consiguió y además es que yo recuerdo que volábamos hasta tal punto que decían parece que el que esté con 10 sea el español están embotellado los últimos 30 minutos pasan embotellado y llegamos a Málaga que es un partido con mil condicionantes detrás estabais muy pendientes también del Madrid que iba a hacer tal no sé qué llegáis a Málaga y ganáis el partido que teníais que ganar yo creo que esa sensación de estamos preparados hemos llegado y estamos preparados estamos preparados para ganar bueno se veía venir yo creo que no recuerdo bien pero creo que ahí le conseguimos remontar 8 puntos al Madrid y se veía venir nosotros íbamos a Más y ellos ya les veías con muchas dudas y una vez nos pusimos por delante que les pasamos ahí ya era imparable aquello aquello era imposible ya frenarlo porque el nivel que teníamos era ya muy alto el gol de Ayala Segon córner favorable al Valencia Pujar Pelegrino pero aún hipotet y remat el valor en el remat ¡Gol! 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 Al minut 35 de la primera parte el córner llançado desde la banda derecha de la portería defesa per Contreras impulsado a l'aire de Málaga el remat de Ayala guña el Valencia que ahora sí que puede ser más campeón calma el gol de Fabio que estuvisteis allí media hora esperando a ver que el árbitro lo diera final el Valencia campeón el Valencia campeón de la Liga 2001-2002 Xavi Mercader David Alvelda David son los más grandes campeones de Liga ¿qué puedes decir David? un contento una alegría muy grande casi un merecido el que toque el partido y en Guayna la Liga en un campo difícil Valencia de la Paula Liga de campeón y de la celebración hay una foto tuya icónica que te suben a hombros la gente se tiró al campo también sería impensable a día de hoy la gente se tiró al campo y empezó a intentar quitarnos las cosas al principio fue bonito pero a partir del minuto y pico querías bajar y no podías y un poco tensionado de decir ostras tío sí 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 hay una celebración muy bonita no recuerdo si es en la segunda o en la primera pero que sacáis la cabeza por el avión que me han preguntado uno de los oyentes oye y esa idea ¿a quién se le ocurrió de sacar la cabeza por la puerta del piloto ahí porque os asomaste vosotros yo no lo sé pero a mí creo que fue no sé si fue Manolo es quien Manolo más es que no lo sé quien me dice vente ahora cuando aterricemos cuando ya ya despacio el avión que está el aeropuerto lleno que no sé qué tal bueno vale lo que nos decían cualquier cosa pues otro hombre estabas contento feliz y tal pero ese es el día famoso del regreso a Valencia que os llueve a mares que dices coño para una liga que gano y tiene que llover aquí la mundial pero hay imágenes muy bonitas en el ayuntamiento en Mestalla cuando allá la se pega la osca de su vida y vosotros decís bueno vamos a acompañar al compañero sí lo que pasa que por su culpa Cañete se quedó dentro que casi casi no sale pues faltaba Cañete que era el último pero cuando estuvisteis en plancha con los trajes todos bonitos es que era aquello era bueno venimos de celebración y era pensatis nada podía frenar aquello después de tanto tiempo que llovía pues oye que lloviera que más daba es una cosa fantástica las camarillas me interesa mucho los grupos de vestuario hemos hablado con muchos compañeros con mixta con Vicente con Cañete con Pelegrino que estaban un poco los argentinos los de los asados y tal y cual Cañizares que era un argentino más también estabais vosotros que me han contado que os gustaba mucho jugar a las cartas bueno nos entreteníamos sí las concentraciones al final Sánchez Vicente y tal queréis los del truco ¿no? sí 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 bueno siempre buscas maneras pasamos tantas horas que al final pues pero son modas fíjate tú está esa moda está moda también de jugar a la OCA son modas de momentáneas pues que nosotros al final como personas pues también las seguimos sí y estaba pues eso Baraja Mista luego Carbónica un poco la suya le llamabais el abuelo tal el abuelo y no sé qué siempre se ríe mucho con eso pero luego llegaba el partido y como que esos grupos de vestuario que al final son afinidades que es lo normal sí os juntabais y a mí había una cosa que me alucinaba y era siempre el bloque para todo incluyendo todo lo que no era fútbol puro y euro es decir decisión arbitral en contra todos al árbitro compañero al que le meten un arre todos rodeando y tal y todos defendiendo cosas que cada vez se ven menos no es coña yo no lo veo apenas mira eso va con vivir el partido eso no es una cosa que se trabaje eso hay que estar viviendo el partido y hay que cuando tú vives el partido yo por ejemplo nosotros veníamos el partido y hay una falta y yo inmediatamente ya sé que se tenía amarilla con lo cual podías o debías acercarte a decirle tío porque sabes que si no se la sacaba ahí ese cuidado que no volviera a hacer otra pero eso es vivir el partido y vivir el partido no es solo saber o seguir las órdenes solo que te ha dado el entrenador de no mira aquí te mueves aquí 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 y aquí hay niveles claro si vives el partido en profundidad el partido va mucho más allá y los partidos al final por momentos te requieren tener gente inteligente que te cambie la decisión es decir si ha habido mucho por ejemplo hay un córner y ha habido muchos cambios y tenemos una organización para defender el córner pero resulta que a través de los cambios que ellos además están que te suben más gente y tal pues oye si hay que desmontar la estructura para cambiar para el momento hay que reaccionar rápido o sea tú tienes unas pautas pero el partido tiene vida y entonces nosotros éramos un grupo de gente muy capaz en todo ese tipo de situaciones o sea vivíamos el partido de tal manera que vivíamos el momento de apretar de no apretar de apretar porque sabes que la gente te iba a colaborar la afición o sea es que eso también es parte del juego y la personalidad de los jugadores que yo creo que hay con Fluistades muchos que quiero decir podríais haber sido 10 tíos capitanes tranquilamente lo fuisteis y ahora hablaremos de eso tú y el tipo al año siguiente pero pero Santi lo había sido hablaba el flaco y se le escuchaba hablaba Ayala y se le escuchaba hablaba Marchene y se le escuchaba había mucha gente con mucha personalidad por eso digo que juntar tantos en un equipo es raro porque siempre tú lo has visto después en temporadas sucesivas suele haber más contraste entre jugadores pero en aquella época había jugadores con mucha personalidad y ahí entra la famosa urna de Rafa el verano siguiente que yo sigo le pregunté a Rafa el año pasado porque entrevistamos este programa y le dije pero a ver puedes contar por favor si eso fue tal cual y los jugadores votaron a David y al Pipo o eso fue una manga rufa tuya te lo llevaste a casa y tal él me dijo que no que él daba su palabra de que los jugadores habían votado pero si vuestros compañeros votaron a vosotros dos y es cuando ya entras como bueno es que lo has dicho el que haya grupos no quiere decir que sirven mal los grupos más afinidad y también es normal que si había cuatro o cinco argentinos que vienen de fuera que hagan es que es muy normal y a ellos por ejemplo Cañete iba mucho con ellos porque además sobre todo con Fabián tenía y tiene una gran relación incluso de socios en muchas cosas entonces el tema de las votaciones fue Rafa el que lo promovió o sea nosotros oye yo me dedicaba a entrenar se plantó un día allí con la urna claro y vino a explicar que le gustaría más que fuera creo alguien de campo que el portero porque estás más cerca de todo bueno la cuestión que claro nosotros teníamos un grupo muy muy numeroso o sea nosotros aparte que éramos jóvenes que habíamos recién aterrizado y teníamos pues más o menos se podía esa circunstancia de que Santi que era el capitán pues que a lo mejor si se producía la la votación de que no ganara pero eso no quiere decir que Santi fuera un mal capitán simplemente que al final pues son situaciones que se dan en un vestuario y que el entrenador busca la manera de cambiarlo o que decida y ya está él quería un jugador de campo también sobre todo de medio campo por aquello que te pilla más cerca a todo y sobre todo el árbitro y poder influir en eso poder estar encima pero el caso es que es el momento en el que llega yo creo para ti y sobre todo para tu padre yo creo que ese día ya sería la pera es el primer día que de verdad sales como capitán del Valencia primer primer capitán y que te pones el brazalete que sea que para ti con el paso del tiempo ha acabado siendo más que un símbolo que también porque el brazalete del Valencia tiene mucha simbología con la señera y demás uno no un honor para el futbolista de aquí que es del club y que encima tiene una familia por supuesto y los amigos y todo el mundo yo al final nunca me desvinculaba mi cabeza siempre estaba 24 horas pensando en el Valencia porque yo llegaba a irme a mi casa y mi padre dale que te pego con el Valencia hasta tal punto que yo muchas veces en serio les decía oye vengo aquí un rato a comer pregúntame por mi familia y me estáis hablando del Valencia acabo de venir de allí de verdad y de oye pues es que estás creto no me cuentes nada si yo no quiero saber nada yo vivo en mi mundo me entreno tal ya me mi mundo ya me lo manejo no me vengas tú a decir si han dicho si aquel hombre si el otro día que me da igual es que no no y yo viví así yo viví así y evidentemente siempre es un orgullo hombre representar de todas maneras yo ya estaba entre los capitanes estaba claro estaba Cañizares allá a la carbón y yo éramos los cuatro antes de que pasáramos a estar yo y Rubén pero no sé son situaciones también yo me he sentido igual defendiendo los colores sinceramente el Valencia con el brazalete sin el brazalete sí esa es la la realidad y incluso después de tener todo aquel problema que supongo que llegaremos después con Juan Soler y eso yo vuelvo y no soy el capitán y no pasa nada intento ser el mismo sí de ese año segundo de Rafa que es un poco el año perdido siempre las crónicas como que desaparecen pero pasan muchas cosas es que es un año con Champions es un año con el Inter que se convirtió en aquellos años en un poco el rival también la bestia negra el año de los dos meses de aguantarnos de Rafa al final porque fue justo antes de la miniatura contra el Inter aquella rueda de prensa que decía me encantan dos meses de aguantarnos la digestión del éxito aunque es verdad que hablando con Manolo Maciá con Edu Maciá me contaron en Beus dijeron lo teníamos previsto o sea es difícil llegar ganar y estar al mismo nivel y de hecho hubo un bajón y al siguiente ya vuelvo a subir pero aquella temporada de Rafa dos meses de aguantarnos cambios no lo sé digerir el éxito es complicado es complicado sí es complicado porque tú crees que eso lleva a ser ese término y el fútbol el fútbol es presente o sea el futuro queda pues eso para recordar que en su día fuimos campeones que tal pero es presente si tú quedas primero y al año que viene no compites bien y quedas el 19 bajas de categoría con lo cual te encuentras en segunda división o sea es que esto es difícil pero hay muchas técnicas y muchas maneras ¿no? de poder lo que pasa que es más difícil cuando nosotros éramos un gran equipo pero claro competíamos en la Champions contra bestias y en la Liga Española contra bestias entonces la competición propia pues ya te he dicho antes que para mí yo le digo siempre que tiene vida porque hay muchos factores se te caen jugadores en momentos determinados tienes mala suerte en momentos determinados un poquito de aquí y un poquito de allá y una temporada que va bien de repente se te puede ir al garete ¿no? sí y eso y eso es así por ejemplo los siguientes años de a lo mejor haber tenido a Vicente a su mejor nivel a no tenerlo pues a lo mejor hubiera cambiado el cuento ¿no? y o el famoso Barça pues de Messi pues de tener a Messi todos los años a un gran rendimiento a lo mejor que se les hubiera lesionado en un momento determinado seis meses pues hubiera cambiado es que el fútbol es así entonces trabajas el día a día e intentas ir, ir, ir y bueno nos salió mal la segunda temporada pero sobre todo porque veníamos hasta aquí de todos los días a machete ¿no? y es lo que tú has dicho hay momentos que sin darte cuenta se baja un poquito y cuando has bajado dices ostras hay que seguir remando para mejorar y vuelves a resurgir en la siguiente temporada y es aquí donde hacemos un pequeño parón en esta conversación con David Albelda para cerrar por el momento este episodio 200 de Beus FC tenemos que daros las gracias evidentemente a todos vosotros por el seguimiento que habéis tenido desde el principio desde aquel verano de 2018 y aquí estamos cinco años después con un protagonista de excepción para un capítulo tan especial dejamos la charla justo en esa segunda temporada de Rafa Benítez que no fue también a efectos clasificatorios pero que es cierto que nos dejó también la capitanía de David Albelda junto con Rubén el Pipo Baraja y el prolegómeno de la gran temporada del año del doblete con la victoria en liga y también en la copa de la UEFA ya sabéis que esto lo podéis escuchar a través de Plaza Podcast también a través de cualquiera de las plataformas de podcasting que existen en el mundo mundial como son Apple Podcast Google Podcast iVox o Spotify que deberíais estar suscritos ya si no lo habéis hecho todavía que deberíais ponernos también cinco estrellitas en las valoraciones y que los comentarios se agradecen mogollón para seguir creciendo y consolidando este programa de cultura de club la semana que viene segunda mitad de la charla con David Albelda mientras tanto nosotros nos despedimos hasta la próxima Plaza Podcast historias que cuentan